¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera, nuevamente súper contentos que nos acompañen un sábado más, acá desde Eurotaller Compuautos, nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia, nuestros servicios en revisión general del vehículo, tenemos servicios también lo que son gases para carros gasolina, limpieza de inyectores por ultrasonido para todos los vehículos gasolina también, tenemos lo que es osciloscopio, tenemos escáner y tenemos también revisión de suspensión, de motor fugas, motor de compresión, ¿verdad? Para todas aquellas personas que tengan la intención de hacerse un vehículo usado, lo pueden traer acá a Compuautos y le hacemos la revisión cita general. Hacerles mención de esta tarjeta de cliente estrella, ¿verdad? Que la pueden pedir al ingresar a cualquier Eurotaller de Costa Rica, ¿verdad? Pueden pedir esta tarjetita para que vayan acumulando puntos y tengan un montón de beneficios, ¿verdad? Hablamos mucho sobre el manejo de transmisiones automáticas o de la conducción un poco de lo que fue transmisiones automáticas en programas pasados, ¿verdad? Mucha gente me llamó y me dijo que sí es cierto que a ciertas transmisiones automáticas de ciertas marcas no se les cambia el aceite. Vuelvo y repito, ninguna transmisión automática el aceite es para toda la vida, ¿verdad? Entonces necesitamos tener claro que a nuestro vehículo se le debe cambiar el aceite de transmisión automática. ¿Cómo sé cuándo está el aceite en malas condiciones? Muy fácil. La coloración cambia, el olor cambia o por kilometraje. Si usted tiene un récord de agencia y su vehículo ya cumplió cierto kilometraje, llámenos por favor al 2244-7373 y yo con mucho gusto le puedo dar la información acerca de si ya su vehículo necesita por kilometraje el cambiecito de aceite, ¿verdad? Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo de Heredia. Para este mes de las madres tenemos este regalos de revisiones generales a todas las mamás que se acerquen por acá, por Obrotaniel Compuautos, ¿verdad? Y muchas, muchas promociones en lo que es lubricantes, en lo que son revisiones, en lo que son pruebas de gases. Háganoslo saber el 2244-7373 si están interesados en una cita, ¿verdad? De verdad que para nosotros es un placer darles un servicio como se lo merecen. Por eso nos unimos a esta gran red de talleres a nivel mundial como ese Obrotaller, ¿verdad? Y también volver a recordar cuando vengan por acá por nuestras instalaciones o a cualquier Obrotaller soliciten esta tarjeta de cliente estrella, ¿verdad? Que van a tener muchos beneficios y a la vez van a ir acumulando puntos que los vamos a hacer canjeables por servicios, por descuentos a un plazo corto, ¿verdad? Entonces de verdad que es una gran opción tener esta tarjeta cliente estrella. También tienen descuentos en rentacares y muchos restaurantes y lugares que están asociados a esta tarjeta. De verdad que para mí es un agrado nuevamente que nos tengan asado a asado aquí en su Obrotaller CompuAutos, ¿verdad? Donde pueden hacer cualquier consulta, cualquier revisión. Nos pueden llamar al 2244-7373. Y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo Heredia. El próximo sábado vamos a empezar con un tema interesante para todos ustedes. Como les he dicho siempre háganos saber por el Facebook de CompuAutos qué tema quieren que toquemos en nuestro programa Detente y Acelera y lo haremos poco a poco. Muchas gracias.